Bienvenidos a la nueva actualización de simulador de lucha de brazo. Además en el vídeo de hoy vamos a abrir los regalos que nos han dejado los suscriptores a ver qué mascotas y objetos tan chulos nos han regalado. Y por supuesto, tenemos nuevos códigos para seguir mejorando. Así que si no queréis perderos todas las novedades, los regalos y los nuevos códigos, estar muy atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuánto poder tiene vuestra mejor mascota. Pues sí chicos, en el vídeo anterior os dije que si mandabais algún regalo al buzón, en el siguiente vídeo abriría vuestros regalos y saldrían en el vídeo. Y como en este canal cumplimos todas las promesas, vamos a ir a ver los regalos que nos habéis dado, que seguro que vamos a mejorar muchísimo con ellos. Así que nos vamos a la siguiente zona, escapando al jardín y nos vamos a ir aquí a la caja de correo. Vamos a ver si es que hay regalos, si es que nos habéis dado algo. Nos vamos a acercar, nos vamos a la zona de los regalos y si fijaos, tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco regalos de el score 8 y tenemos un regalo de Helio de TOED3FED. Muchas gracias chicos por estos regalos, vamos a abrirlos. Vamos a empezar por el de Helio, el regalo que nos ha mandado y vamos a ver, fijaos, nos ha mandado una mascota legendaria de 100.000. Muchas gracias amigo. Y vamos a ver que nos ha regalado el score 8. Tenemos por aquí una mascota épica de 1,1 millones. Esta mascota nos va a venir súper bien, una mascota big. Vamos a ver que más tenemos por aquí. Oh, otra de 2,4 millones de nivel 8. Una no como un rainbow. Y vamos a ver que más regalos. Un guante legendario que nos da un 350%. Otra mascota épica de 600.000. Y otra mascota de 1.600. Pues muchísimas gracias. Vamos a equiparnos ahora mismo todo. Vamos a ir a la zona de las mascotas. Vamos a dar equipar mejor. Y fijaos chicos, esta mascota de 2,4 millones y 1,1 millón se nos ponen en nuestras primeras. Y también si nos vamos a los brazos, fijaos, teníamos uno del 30 y ahora podemos usar uno de 350. Pues muchas gracias chicos por los regalos. Así que si me queréis ver en el siguiente vídeo de simulador de lucha de brazo, abriendo vuestros regalos, tan solo tenéis que mandarme los regalos al buzón a mi usuario. Soy Roblos Eps y en el siguiente vídeo saldré abriendo vuestros regalos chicos y agradeciéndolo como lo he hecho en este vídeo. Y como ya sabéis, esto es Roblos Eps, el canal de los códigos y gameplays donde todos nuestros códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Para canjear los códigos nos vamos a la zona de la tienda, nos vamos aquí abajo a la derecha donde pone códigos y el nuevo código que tenemos es SUPER MEMBERSHIP, que si lo canjeamos acabamos de conseguir un x3 de todos los aumentos durante seis horas. También tenemos los códigos de DO IT AGAIN, ya canjeado, 800M VISITS, ya canjeado, MAGIC WORLD, ya canjeado, 1MILLION, CLAMES, FORGIN y IT'S WHOLE TIME. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Y si ahora queréis ver cómo avanzamos de mundo gracias a las mascotas y guantes que nos habéis regalado, seguirme atentos al vídeo porque vamos a luchar. Nos vamos a ir al mundo que nos llegamos. Nos vamos a ir a la playa. Y ya estamos en la playa donde el kraken no tiene ya nada que hacer con nosotros. Vamos a ver cuánto podemos entrenar. Fijaos, 438 billones. Esto es todo gracias a las nuevas mascotas y al super guante que me habéis regalado chicos. Muchísimas gracias. Así que nos vamos a ir ya a por el kraken y vamos a derrotarle. A ver, kraken, seguro que ya no tienes nada que hacer contra nosotros. Y ahí está. Fijaos, acabamos de conseguir un huevo legendario. Y sí, por cada vez que derrotemos a un jefe conseguiremos un huevo gratuito con lo cual seguimos teniendo huevos infinitos del evento. Y recordar aprovechar las pociones. Por aquí tenemos, fijaos, doble de victorias, más suerte para los huevos, mascotas de oro y mascotas del vacío. Todas estas pociones las hemos ido consiguiendo en los códigos de vídeos anteriores. Estábamos consiguiendo 50 billones y lo derrotamos ahora con la poción. Vamos a ver, fijaos, hemos conseguido el doble. Estamos consiguiendo 101 billones por victoria. Y vamos a ver cuánto necesitamos para escapar. Necesitamos 5T con lo cual tenemos todavía que seguir derrotándole un poquito más para conseguir avanzar de nivel. Y como os decía, tenemos también los huevos. Ya tenemos 13 donde podemos conseguir una super mascota exclusiva Giga Father Penguin. Es un porcentaje muy pequeñito, pero al final tenemos huevos infinitos. También tenemos una mítica de 130.000. Pues vamos a hacer unas luchas más y en un abrir y cerrar de ojos tendremos los 5T para pasar de nivel. Y ya solo nos falta un combate para conseguir llegar a los 5T necesarios. Ya lo tendríamos chicos. Así que nos vamos a ir a la nueva zona. Pone Bunker Nuclear, derrota Kraken y 5T victorias. Así que por fin hemos podido avanzar de la zona. Así que si os han gustado los códigos y habéis disfrutado con el vídeo, no olvidéis dejar un buen like y si aún no estáis suscritos en la siguiente pantalla tendréis el logo del canal para pinchar en él y suscribiros al canal. Y además os dejo dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!